Amigos, les voy a enseñar cómo saber si el horno está listo para meter el pan o si todavía está muy caliente. Lo que tenemos que hacer es meter un papelito adentro una vez que ya se consumió el fuego. Si el papel se prende fuego, todavía está muy caliente. Si solamente el papel se pone tostado, significa que está listo para meter el pan. Bueno, como pueden ver, el papel simplemente quedó ahí tostadito, no se prendió fuego, así que estamos listos para meter el pan. ¡Gracias!